El estudio realizado por The Chicago Council y presentado en la Universidad Internacional de Florida concluye que los hispanos que viven en Estados Unidos se asemejan a otros grupos estadounidenses en opiniones como el rol y liderazgo de Estados Unidos en el mundo y como ven el tema del terrorismo, entre otros. Es un hallazgo muy importante porque contradice muchas de estas opiniones que suelen decir que los hispanos son un grupo distinto, un grupo cultural distinto que va a traer cambios importantes a la política exterior. No es así. Sin embargo, este estudio realizado entre más de 2.000 adultos refleja que hay diferencias marcadas en lo que tiene que ver con temas como la inmigración, la lucha contra el hambre, la confianza en las Naciones Unidas y el cambio climático. Parece que los hispanos son mucho más conscientes del impacto del cambio climático y apoyan mucho el tema de una política exterior que atienda los problemas del cambio climático de cierta manera como lo ha hecho el presidente Obama. Algunos estadounidenses consultados por la voz de América coinciden con los 498 hispanos incluidos en el sondeo y aseguran que no debe sorprender que la mayoría de los hispanos piense como estadounidenses en política exterior. Yo realmente creo que los latinos que vienen aquí tratan de adaptarse a la cultura aquí. Para otros especialistas, la visión compartida por los hispanos de que Estados Unidos tiene un rol positivo parece desdibujar la idea de muchos de que con el arribo de los inmigrantes llegan valores que pueden debilitar el papel de Estados Unidos en el mundo. Y esta encuesta demuestra que después de la primera generación, los niños de esos inmigrantes se convierten más americanos que los americanos que llevan generaciones acá. El Chicago Consuel es un centro de investigación dedicado al tema de política exterior que viene realizando este tipo de encuestas desde el año 1974. Desde Miami, Alejandro Marcano, para la voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias!